Según funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal, los controles higiénicos-sanitarios de productos perecederos que se comercializan en la calle y al aire libre, especialmente el pescado, son fundamentales para garantizar una correcta manipulación y adecuada cadena de frío para su venta y consumo. Para verificar el cumplimiento de unas adecuadas prácticas higiénicas, revisamos que presente su certificado médico vigente y también, sobre todo, verificamos las condiciones del pescado. Por su parte, el secretario del Interior de Piedecuesta, Jairo Correa Guevara, reiteró su llamado a la ciudadanía sobre el compromiso de la Administración Municipal de garantizar el orden, la seguridad y la salubridad pública en esta zona de la localidad. En aras de poder desarrollar unas actividades que nos permitan darle una concientización a las personas del municipio de Piedecuesta en cuánto vale la vida. Finalmente, el funcionario confirmó el cierre de los alrededores de la Plaza de Mercado los próximos lunes 19 y martes 20 de julio para adelantar jornadas de desinfección en el lugar. Ya se habló con las personas que están al interior de la Plaza de Mercado y están de acuerdo. Hemos venido hablando con unos comerciantes del sector de la parte de afuera. La recuperación del parque principal y los alrededores de la Plaza de Mercado han sido una de las principales tareas de la actual Administración Municipal de Piedecuesta en tiempos de pandemia.